El Estatuto de los Trabajadores establece la necesidad de que el periodo de vacaciones se acuerde entre el empresario y el trabajador, eso sí, siguiendo las reglas que establezcan los convenios colectivos al respecto. Por tanto, habría que analizar tu convenio colectivo para darte una opinión exacta al respecto. En cualquier caso, si no estás de acuerdo con el periodo de vacaciones que te han fijado, lo que tienes que hacer es plantear una demanda judicial.